Amigos, bienvenidos al Club América A ver si no salgo empiojado de aquí o algo Así es amigos, el día de hoy estamos llegando aquí al Club América En anteriores ocasiones ya he venido para acá Ustedes saben que yo soy chido de corazón Ustedes saben que yo soy chido de corazón No, no puedo estar gritando eso Y ustedes estarán preguntando Oye Serge, ¿y qué estás haciendo aquí en este lugar? Tan desagradable Miren, para los americanistas Ese es el nuevo como mini estadio que acaban de construir Creo que ahí juega la liga femenil Pero bueno, el punto es que venimos a echar una reta acá Invitaron a ver a gente de internet Ver sus periodistas o algo así De hecho ya llegaron todos Están como en una pequeña plática Son los cracks Este crack también Listo para romperla ¿Y tú? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, güey? ¿Todo bien, güey? ¿Y tú? Bien, bien Pues vamos a ver qué tal Espero no morir en el intento Tiene mucho tiempo que no juego Pero pues bueno Vamos a cambiarnos Y a darle El día de hoy jugaremos en pasto sintético, muchachos Miren, amigos Ahí están los americanistas Ya vemos a los jugadores de... De la América Están comiendo Ojalá y les haga daño Porque ya viene el clásico Ojalá y les haga daño ¿Por qué tan rosita fresita? Mira ¡Gueronaldo! Espero que vean este cambio express Espero que no se me haya ganado ¡Fum! ¡Pam! No se vio nada, ¿sí? De repente Ya, salió, güey ya Se vio todo ahí ¡Listo! ¡Gueronaldo! 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 Muchachos estamos ya listos para jugar La mayoría de los jugadores ya están en el campo ¿Estás listo compañero? Bloqueador, ah mira, gracias wey Hombre prevenido Yo vengo del Caribe, por eso traigo color Frijol Bayo, pero Pues hay que prevenirlo un poquito Ya estamos todos listos, evitando golpes Y ahora evitando quemaduras Vamos a darle, vamos a darle Amigos, vamos al primer tiempo Vamos 2-1, estoy ya molido Me arden las plantas de los pies, esta madre está calientísima Lo bueno es que ya se está nublando Eso me da un poco de más Pasa mi corazón ¿Cómo vas Alex? Perfecto, estoy enterísimo ¿Esto para clavar otro gol desde media cancha? Vas a ver, vas a ver como Vamos a tener que hacerte el trabajo a ti Ya me fundí un poco Y los pases que me puso Alex Un par ya no los alcance Pues bueno muchachos Vamos a darle otra vez Neta, esto está hirviendo Está calientísimo el pasto Es lo malo de jugar en sintético Que la verdad es que está súper caliente Ahorita el sol ya se bajó un poco No sé si tenga residuos aún de bloqueador en la cara Pero el sol estaba cañoncísimo Pero bueno Ojalá, ojalá y podamos hacer algo Para este segundo tiempo Amigos, desgraciadamente Nos tocó probar las mieles de la derrota No son tan dulces como las de la victoria Pero nos llevamos un buen sabor de boca Perdimos por dos goles La cancha estaba calientísima Estaba hirviendo No saben qué alegría me da Pisar tierrita fría Ah, sombrita Viene la parte más emocionante Rica y deliciosa Después de casi morir Una rica frutita Uff Viene nada más Para la dieta Para la dieta ¿Qué te pareció el partido Héctor? ¿Buen partido? No, le dimos todo wey A pesar de que no juego fútbol Pues toda mi vida he jugado deporte wey Y algo que es Que me han inculcado siempre es darlo todo wey Si me venía el balón hacia mí wey Pues lo que sea era patearlo wey O trataba de ver a alguien desmarcado Y pues ve Ve cómo terminar de la Uy Ve nada más esto wey No, pero pues Se dio todo No se dio el resultado Pero pues ya va a haber revancha Y ahí sí vamos a ver Bien jugado Lo importante es que nos divertimos Sí wey, muy cabrón Y pues la pasamos chido Ahora vamos a darle A la pancita Que también la pancita se quiere divertir Niña tiburón ¿Cómo está usted? Amigos me encuentro súper contento Número uno Porque atrás de mí Hay aún croquetas No sé si se alcanzan a ver Todavía tengo muchas muchas croquetas Para regalar a los perritos Así es que si ustedes conocen lugares O centros Como de acupio Que aún necesitan croquetas O asociaciones Fundaciones Que hayan ayudado a los perritos Ahora que pasó lo del sismo en México Déjenlo en la parte de abajo Porque aún tengo croqueta Que les voy a estar mandando Para ayudar a esas personas Y para las personas Que sean futboleras Como las que tengo En este preciso momento En YouNow Que las tengo por acá De este lado Todas tienen algo en común Me están pidiendo algo Y es que vean No tengo un FIFA 18 No tengo dos FIFA 18 No Ni tres juegos de FIFA 18 En efecto Tenemos cuatro juegos De FIFA 18 Estos juegos Ya los regalé En redes sociales Y aquí hay un ganador Está aquí el ganador Entre ellos Y lo mejor de todo esto Es que aún me sobra Un juego de FIFA Así es que Si quieres ganarte Un juego más de FIFA Lo único que tienes que hacer Es ir a Instagram Y comentar Esta foto que está apareciendo Aquí en la cara De la niña tiburón Solamente llega y di Iván's Fool Yo quiero ganarme algo No digas que Porque tú y yo Lo sabemos Solo ve Comenta la foto Y probablemente Estés ganando Un juego de FIFA Vean nada más Le puse Bro Ya tengo tu regalo Muero de ansias De ponérmela Muchas gracias Porque Joss No nada más se ganó Un FIFA También se ganó Una playera Del rebaño sagrado Por algo yo les digo Que estén pendiente En redes sociales La niña tiburón La niña gritona En Six Flags Y ahora está aquí Es la interventora La que está dando Fe y legalidad A todos los juegos Que se van a dar Así es que por favor En este juego Ponle por favor ahí Que es de Joss Ahí ponle Es de el buen Joss Ahí está El buen Joss Ahí está De Iván's Fool Si estás viendo esto Joss Déjame decirte Que ya tienes un juego Y si tú no lo tienes Ya sabes Lo que tienes que hacer Amigos les presento A un equipo chico Llamado Tigres La alineación De dicho equipo chico Y les enseño Un escudo En 3D Claro Pero un equipo ganador De un equipo ganador Calense nada más Por acá Este escudo es ganador Muchachos Estamos a punto De ver el partido De Chivas contra Tigres Siento que esos tigueritos Van a entrar con todo O sea Siento que van a llegar A morir así Piedras, palas Y pico Porque pues Fuimos los campeones Les ganamos la final Este partido es muy importante Para las Chivas Es decisivo Si ganan Tenemos esperanzas De entrar a la liguilla Si lo perdemos Yo creo que nos vamos A ir despidiendo de ella Está a punto de empezar El partido muchachos Sin embargo no estoy en el estadio Pero ustedes van a checar Mi estado de ánimo En un segundito Todo el partido iba bien Minuto 93 Nos marcan un penal Este perro Lo va a volar Lo va a volar Lo va a volar Vuelalo 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 Puta madre Vuelalo 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 Gracias.